El ruido positivo de esta alianza la respaldan empresarios como Gustavo de Hoyos, Carlos Alza del CC, porque ven una planeación entre cinco estados muy importantes que generan una gran economía y que tenemos que ser escuchados. Nosotros vemos grandes posibilidades de que el presidente pueda sensibilizarse y darnos apoyos en materia de infraestructura sobre todo.